Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta, en la calle en la taladra, un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta, cuando un día en la taladra, un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macadas. Mi gata brunca, ya encontró lo que busca. Después que me curta, conmigo se enfuca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca. Yo no pido bailar que de este país salga. Hasta noche salgo culeteo con la recarga. Tú mueves tú ahí, enséñalo que cargas. Que se enciende tú aquí un par de horas largas. Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta, cuando un día en la taladra, un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macabras. Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta, cuando un día en la taladra, un par de amigas y yo por la cuadra y le gusta hacer cositas macabras. Si me le pego me erizo a la de pelo rizo sin ningún compromiso ella rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, ella rompe el piso, si me le pego me erizo a la de pelo rizo sin ningún compromiso. Ella rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, ella rompe el piso. La voy a ir, y píste te maquille ese cake party en la guarida. Notamos de tablespoons pa' que este party diga, seguida le doy buena vida, pero no te prohibida. Avance y decida, y dale suéltate. Bailando de boqueyero, tú tienes que irte alejo, encontrarte parejo. No me de tanta lata, conmigo con patas Vete como te veo conmigo, trata, trata Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, con duda, tiene la palabra Con un par de amigas y yo con la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y le gusta, con duda, tiene la palabra Con un par de amigas y yo con la escuadra Y le gusta, hacer cositas macabras Van entendiendo lo que es música, ok Nésticamente maestra Pítulos nazis Son poco los que pueden dar clase El general K10 Ya tú sabes más Pítulos nazis Pítulos nazis Pítulos nazis Pítulos nazis